Semana 15 en Fantasy Fútbol y eso significa solamente una cosa, hemos llegado a las semifinales en cada una de las ligas y esto también quiere decir que estamos a un solo paso de poder avanzar a la final y poder luchar por el tan ansiado campeonato de Fantasy Fútbol. Sé que igual se puede apoderar de ti el nervio, la emoción de disputar un duelo tan crucial y por eso mismo quiero presentar a aquellos jugadores que hay que sentar y a cuáles hay que alinear en el Startem System de la semana 15. Pues comencemos el Startem con Phillip Rivers, el coreback de los Colts es el décimo mejor coreback en Fantasy en las últimas 4 semanas. De hecho ha generado en promedio 1.1 más puntos Fantasy por juego que nada más y nada menos que Russell Wilson en ese mismo lapso. Ha mejorado conforme avanza la temporada y sin duda le ha favorecido el respiro que está teniendo el juego terrestre con Jonathan Taylor aunado al resurgimiento de T.Y. Hill. Ha lanzado para al menos 240 yardas y 2 touchdowns en 4 juegos de manera consecutiva generando al menos 18 puntos Fantasy. ¿Quién diría que Rivers tendría un piso seguro para los playoffs de Fantasy? Esta semana enfrenta a un rival conocido a quien se enfrentó en la semana 13 y en aquella ocasión lanzó 285 yardas y 2 touchdowns. Rivers luce como opción top 12 para la semana 15. Estoy confiado en que 3 de mis jugadores favoritos esta temporada terminarán siendo héroes de playoffs. Jonathan Taylor, David Montgomery y Cam Aikers. No hay duda que el corredor de los Rams se ha apoderado del ataque terrestre del equipo y tiene ya la confianza total del coach Sean McVeigh. En las últimas dos semanas ha jugado en el 70% de snaps totales y ha tenido el 83% de los toques relegando a un lejano segundo plano a Darrell Henderson. Contando únicamente esas dos semanas es el segundo running back con más toques solo detrás de Dalvin Cook y es el octavo mejor en puntos Fantasy por juego siendo más productivo que James Robinson, Austin Ekeler o Aaron Jones por mencionar algunos. Enfrentará a unos Jets que vienen de permitirle 164 yardas totales a Chris Carson y a Carlos Carlos. Otro jugador que deberá ponerse la capa de héroe en playoffs es Brandon Ayoub de los 49ers. En sus últimas cinco semanas promedia por juego 11.2 targets, 7.2 recepciones, 99 yardas, .60 touchdowns y 20.5 puntos fantasy. Ha generado al menos 100 yardas y o un touchdown en siete de sus últimos ocho juegos. La semana pasada tuvo su mejor semana como profesional en recepciones con 10 y en yardas recibidas con 119. De la semana 7 a la 14 solamente hay dos wide receivers que tienen un mejor promedio de puntos fantasy por juego que el wide receiver de los 49ers y son Tyreek Hill y Davante Adams. Brandon Ayoub se está codeando con la élite fantasy. Esta semana enfrentará a los Cowboys que si bien han mejorado en las últimas semanas, siguen siendo vulnerables al juego aéreo. En los últimos tres juegos han permitido a receptores un total de 33 recepciones, 357 yardas y tres touchdowns. Sé que Eric Ebron de los Steelers decepcionó a varios la semana pasada, pero aún así hay que seguir confiando en él como opción titular. En las últimas ocho semanas promedia por juego 7.4 targets, 4.4 recepciones, 43.2 yardas, .40 touchdowns y 11.2 puntos fantasy. En seis de esos ocho juegos generó al menos 11 puntos fantasy. Para las semifinales enfrentará a los Bengals, el equipo que más yardas ha permitido a Tydents a lo largo de la temporada y el quinto que más touchdowns les han anotado. Las opciones a dejar en la banca las encabeza el quarterback Tyson Hill de los Saints. Ha sido una opción bastante viable y sólida en los cuatro juegos en los que ha sido titular, ha generado al menos 19 puntos en cuatro juegos y ha superado los 20 en tres. La semana pasada tuvo su mejor semana por aire al completar 28 de 38 intentos de pase y lanzar 291 yardas después de un lento inicio contra los Eagles. Aunque está enrachado, sus duelos han sido todos muy favorables con enfrentamientos en dos ocasiones contra Falcons, Eagles y Broncos. Esta puede ser una semana complicada para Hill enfrentando a los Chiefs. Se acabó la paciencia y también se acabaron las oportunidades para el running back de los Cowboys. Sé que hay muchos que son sobrevivientes de Ezequiel Elliott y están peleando por el campeonato de sus ligas a pesar de tenerlo en sus rostros. Eso habla muy bien de ustedes por su gran draft y mejor manejo de Wade. Pero en estos momentos es muy complicado confiar en él. En ocasiones ni siquiera como una opción para el flex. Colocarlo en tu alineación te puede perjudicar más de lo que te pudiera ayudar. En las últimas 7 semanas, promedia por juego 15.7 acarreos, 59.9 yardas y solo 3.7 yardas por acarreo. Su utilización en el juego aéreo ha desaparecido. Promedia 3 targets, 1.9 recepciones y 11.6 yardas. Además, los 49ers son el quinto equipo que menos puntos fantasy permiten a running backs. Otro jugador en el que se ha vuelto imposible confiar es en DJ Char y será mejor dejarlo en la banda. Por obvias razones, ni siquiera voy a cantar. Después que logró terminar entre los 5 mejores wide receivers en la semana 9 contra los Texans, no ha logrado colarse ni siquiera en el top 36 en 4 juegos de manera consecutiva. Se habla mucho de los pases no atrapados de Deontay Johnson y Char no se queda atrás para nada. En sus últimos 3 juegos, solo ha atrapado el 30% de los targets que ha tenido. Además, tiene 2 juegos seguidos con solo 2 recepciones. Con ese volumen, ni siquiera es viable para considerarlo en un fleco. La temporada del tie-den Heidenhurst de los Falcons refleja perfectamente lo que ha sido la temporada para el 90% de los tie-dens en fantasy. Demasiados altibajos, demasiada racha. De la semana 6 a la 9, fue el tercer mejor tie-den en puntos fantasy totales, solo detrás de Travis Kelsey y TJ Hawkinson. Sin embargo, después de su semana de descanso, de las semanas 11 a la 14, se coloca como el tie-den 44. No vas a jugarte tu boleto a la final con un jugador en tu roster que tiene 2 juegos consecutivos con una sola recepción y menos de 100 yardas en cada uno de esos juegos. Y además, no ha anotado un touchdown desde la semana 6. Recuerden que la mejor herramienta para la toma de decisiones sobre sus alineaciones son los rankings que ya tenemos publicados en la página de NFL en España. Muchísima, pero en verdad muchísima suerte en sus enfrentamientos de semifinales. Espero me puedan presumir la siguiente semana que han avanzado a la final, excepto si juegan contra mí. Gracias. Gracias. Gracias.